Hello, estamos en el mundo divertido, aquí es la entrada y para allá empieza el sobre ruedas. Ahorita vamos a ver aquí, bueno eso no le llego a eso. Aquí miren unas Barbies, vean nada más. Bueno ahí es una, este Monster. Mira esta que bonita. Mira, así ya me vieron mis zapatos, me traigo unos zapatos viejos porque como es pura tierra, bueno de ahí para allá, pues no me puedo traer unos zapatos, bueno no me puedo traer unos tenis acá, muy buenos. Ahí están, miren. ¿Qué precio tiene esta? En 200. Miren qué bonita. 200, muy bien. Entonces aquí. Y vamos a agarrar, pues para allá. Yo ya me surtí, yo ya, este, ya. Ahora sí que ya compré, pues ya hice mis compras. Y ahorita ya me puse a grabar un poquitín, chicos, porque si no, no grabo. Como ahorita ya es tarde, ya tengo que... Son las nueve y media. 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 Son las nueve. ¿Cuánto tiene esta? 150 Ay, qué bonita, pero tiene el pelo cortado Las medianas 30 Y ya cuando los empezamos a revisar nuevecitos Yo lo traía las uñas pintadas, ¿verdad? Ay, no De lo que la agarraron y lo pintaron, ¿no? Sí, las chamacas Jugaron con ellos Ay, qué bonita Bueno, muchas gracias Bueno, pues ya Hice mi primer compra con ustedes 30 pesos Y salió Reganada Miren el choque Qué bonito Ahí está Miren la luz Y yo tenía la luz Yo tuve la luz Comida Para allá Para allá, pues Allá no hay nada Yo nada más llego a los puestos donde hay barbie ¿Qué dice? Como que hay Cosas así Como aquí Qué bonito Esto está Y esto Aquí seguimos Aquí a veces Hay cosas Buenas Buenas Vamos a ver No No y no Miren los otros Buenas Cajito Cajito y así seguimos tengo mucha hambre, mucha hambre ya son ahorita creo que las 10 de la mañana mira que bonito ya llegué a donde quería llegar tengo que llegar a ese puesto ahí miren, por los carros buenos hola, con que eras tú con que eras tú te digo ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué? ¿o no? ya ando aquí bueno, en otro puesto ¿qué precio tiene la Barbie esa? ¿cuál? esta bueno, cualquiera de las dos en 300 ok ¿y esa cuál es? ¿esta? mira y esta también está bonita ok, me lo compré ajá, ya está vacío mira esta qué bonita pero ay, se le salieron los lentes bueno, pues yo ya hice mi mega compra un rato les enseño he comprado chicos muchísimos 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 me quedé ya toda pioja toda pioja me quedé ya llevo gastados ahorita como me van a creer como 11 mil 11 mil pesos vienen siendo 11 mil pesos ni idea en dólar pero pero aquí es el mundo divertido aquí entras y empieza el mundo divertido aquí así y ya para allá todo es el mundo divertido así todo por dentro y aquí ya es la entrada o sea entras por aquí así y ya se van metiendo todos los carros para allá y ya aquí empieza el sobre antes al principio ahorita ya 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 empieza antes del sobre hay muchas cosas pero pues nada más grabo más o menos hola estamos en otro puesto aquí hay mucho pone mucho pone mira este nunca lo había visto oye ¿cuánto estás dando la la barri de de Alicia? ¿cuánto estás mamá? ¿sí? ¿me da aquí? ¿me da aquí? ¿me da aquí? ah, ok dale 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 Y aquí seguimos en el sobre, a que ni saben que compre Jesucristo, los voy a llevar una más poquito, ah mira esta, festival de ua, mira que bonita, y seguimos, y seguimos, pues según yo, nosotros veníamos bien poquito tiempo, bien poquito tiempo, mira, esto es, lo que yo ando buscando mucho es este, son bebés de la Family Hair, de Happy, también los de la Happy, Happy Family, algo así, de esas madres, y son muy raras, muy raras, ustedes verán un desmadre así, pero, pero, ay para entrar a los puestos así, ahora sí que yo nada más voy a los puestos, voy a los puestos, miren, vamos a llegar aquí, y así, a ver qué hay, ay, iba a llegar a un puestos y no llegué, porque, ay, mira, mira, ¿cuánto tiene esta? 1500, está completa toda, sí, bueno, trae estos dos, gracias, gracias, a la madre, mira, qué bonito, este, qué hermoso, me encanta, sí, está triste, cuento lo da, está muy bien, a ver si me animo ahorita, hay mucho sol, qué bonito, qué bonito, mira esos, qué bonitos, hay mucho sol, bien, o sea, no puedo, no puedo, no puedo meterme en todos los puestos, porque, imagínense, nunca termino, todo bien bonito, aquí sigue el mundo divertido, ven, hasta el final, bueno, seguimos por acá, ya me quedé en la plática, les digo, pues es que aquí nada más no vienes a comprar, también vienes a platicar, a recoger, vienes a entregar, y vienes a que te machuquen, mira, no se ve, y así sucesivamente, vienes a muchas cosas, más que nada a quedarte pobre, más que nada uno a quedarse pobre, viene uno, ay, este puesto me encanta, arqueología moderna, mira, como mi papá, ay no, lo voy a quitar, porque, o lo voy a poner en silencio, ay no sé, si vaya a tener copia, ay, bueno, ahorita es que quitaron la música, porque tenían música, y quité el video, pero bueno, no hay, no hay ladrancos, pero, si me gusta mucho, el puesto, bueno, les seguimos, mejor que no haya, porque me acabo mis, 500 pesos que me quedan, ay no, fushi, ah, tengo que venir a recoger algo aquí, ahorita nos vemos, seguimos, ya vine a recoger unas cosas, que tenía, apartadas, ay, ya me estoy, vean toda la gente, muchos carritos, pero pues yo ya no, ya no vendo cosas para, casi no vendo ya ese tipo de cosas, porque, ahorita le metí mucho a lo que viene siendo la Barbie, y ahora sí que, ya pues hasta aquí se acaba, bueno, falta aquí, este, le metí mucho a Barbie, y la verdad, si ustedes ven, así como hago el recorrido, así es como yo llego y veo, no entro a todos los puestos, y estoy aquí desde las 7 de la mañana, ya son como las 10 y media, y nada más voy como a tres puestos, y ya nada más, voy, compro, y recorro así, así como me ven, es todo lo que hago, es todo lo que hago, no entro, ni nada a los puestos, porque si así, agarro mucho tiempo, horas y horas, imagínense si yo entrara a cada puesto, pues no, ahí sí que no, se me va todo el día, y me desmayo de hambre, aquí nada más llevo y saludo, hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias, con calor, me estoy asando, mire, sí, pero yo porque como ando así, en el sol y así, pero ya te metes así a la sombrita, y sí, ándele, exactamente, algo así, pero ni modo, tenemos que seguirlo, bye, hola, así va saliendo el video, y ya hasta aquí se acaba, miren, hola, y ahí, y este es el último puesto, el más perrillo, ahí está, de todo, y pues ya voy de regreso, bye, nos vemos, pero acuérdense, lleguen hasta allá, porque la gente que está hasta el final, sale perjudicada, porque todo mundo, nos venimos a gastar el dinero, acá, acá, y cuando ya llegamos al final, llegamos sin ningún centavo, y a la gente de al final, no, pues no les compramos, pues, porque pues ya vienes bien gastado, y acá al final dan más barato, en cuanto llegas, pues dan un precio acá, elevadito, que si lo puedes pagar, pues ni pedo, lo pagas, pero, pero, pero como vas bajando, 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 se va bajando el precio de las cosas, entonces, sí dense la vuelta para acá, para que también a la gente de acá, pues, a los de los puestos, pues, les toque también, y así, y pues ya vamos, de regreso otra vez, ahora sí ya me voy, porque, pues no, ahora sí ya me voy, miren, aquí sí está lleno, y aquí está la tierra, que les digo, por eso me traigo, mis tenecitos viejos, los viejos, y así, miren, comida, todo, muy bonito todo, y así chicos, espero y les haya gustado este, mini recorrido, y pues, ahí nos, ahí nos estamos viendo, entonces, sale, y después les hago el video, o no sé si en este lo peguen, no sé la verdad, de lo que compré, no, creo que va a ser otro video, porque como, mira, qué bonito no había llegado aquí hoy, y así, y así, ok, pues ya ahora sí, ya me despido, ya me despido, y, adiós, bye, y así, la que se despide, pocas ganas tiene de irse, bien, bien, y, 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 y ¡Muchas gracias! Y al estacionamiento donde tenemos el carro Sale, cuídense Los quiero mucho Y nos estamos viendo en otro video más Del juguetero de la S&M Chao Bye